Bueno, a modo de introducción contarles que lo primero que a mí me gusta decir cuando hay que caracterizar el sistema de seguridad social en la Argentina es que, y en este tiempo, digamos, ponerlo en valor, tiene una historia en donde la historia por lo menos tiene como dos grandecitos, digo yo, y me gusta contarlo así. Uno que tiene que ver con haber puesto en pie de igualdad a los chicos y a las chicas de la Argentina, aquellos hijos y hijas de trabajadores asalariados con aquellos hijos y hijas de trabajadores sin trabajo. Y esto tiene que ver con una medida que se tomó hace más de 10 años que en ese momento la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió a partir de la firma de un decreto que es la Asignación Universal por Hijo, posteriormente incluida también la Asignación por Embarazo. Esto pone en pie de igualdad a los chicos y las chicas argentinas de padres con trabajo, a los chicos y las chicas de padres sin trabajo, porque hay una asignación familiar que también instrumenta este organismo que tiene que ver con el salario familiar de los trabajadores. Y esto no es menor, porque en la Argentina hay más de 2 millones y medio de titulares de la Asignación Universal y unos 2 millones de asignaciones familiares que hacen que la seguridad social en la Argentina, al menos, lo que tiene que ver con las prestaciones de carácter alimentario para aquellos chicos a partir del tercer mes de gestación hasta los 18 años de edad, estén contemplados y vinculados con el Estado a partir de una prestación de transferencias de dinero, que esto, digamos, de alguna manera, pone un punto de partida en el análisis de la seguridad social. Obviamente, estas cuestiones, digamos, que voy a ir señalando, caracterizan un tiempo y un recorrido en donde cada una de estas prestaciones, en un modelo económico de crecimiento económico con inclusión social, un modelo donde el trabajo y la producción están en el centro de la escena, y no un modelo económico donde la especulación financiera termina ordenando las decisiones macroeconómicas, tienen, digamos, distinto alcance estas políticas. Pero lo que sí se tiene que decir es que partimos de pensar que en la Argentina los chicos y las chicas de los hijos de las familias argentinas tienen un vínculo con la seguridad social a través de un derecho que es la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar. También decir que, también durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, aquellas personas que tienen más de 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los varones, que no hubieran podido tener durante un tiempo, sobre todo en momentos donde el modelo económico hizo que la Argentina no cumpliera con esta premisa que decíamos del crecimiento económico y la inclusión social, no tuvieran sus aportes y quedaran desprotegidos en materia de seguridad social y de nuestro sistema previsional. La decisión de incluir a más del 98% de las personas que están en edad de jubilarse y que no hubieran podido por una cuestión de requisitos, básicamente por cuestiones que son ajenas a esos hombres y mujeres, que fue que no tuvieran quien, empleadores, hicieran y pagaran sus aportes mientras que estuvieran trabajando, puso de alguna manera también ese punto de partida de la seguridad social que hoy no se encuentra atravesando esta pandemia, que es sin ninguna duda un piso de derechos para los menores de 18 y los mayores de 60 y 65. Por supuesto, ustedes saben que en los años del gobierno anterior, de Mauricio Macri, tuvimos una diferencia en relación a esta política que hasta el año 2003 está contemplada una moratoria previsional, por lo tanto aquellos que puedan incluir sus 30 años a partir de los 18 hasta ese año podían jubilarse y a partir de una decisión del gobierno anterior, esas personas que tenían entre 60 y 65 años y eran mujeres y podían jubilarse dejaron de poder hacerlo por una decisión que se llamó JUAN, que es un sistema muy diferencial para aquellos que antes podían, aquellas que antes podían jubilarse y en este momento no, justamente por esa decisión del gobierno anterior. Pero vale decir que vivimos un sistema de seguridad social en la Argentina que hace meses de 10 años cuida y protege a los chicos y a las chicas y a las personas mayores. Frente a esto, contarles que la situación en la que asumimos el gobierno desde diciembre, una situación muy compleja en materia económica, donde como les contaba hace un ratito, la situación de la seguridad social también veía afectado su alcance, justamente porque no es lo mismo en un contexto de ingreso donde los haberes le ganan la inflación, a un contexto de ingreso donde los haberes pierden con la inflación, lo mismo que con los salarios, lo mismo que con un modelo económico que se encarga de reactivar la economía a partir del trabajo y la producción, y el otro modelo económico. Por lo tanto, los resultados de los cuatro años del gobierno anterior ya nos ponían en una situación crítica, que era la situación de emergencia social y política, social y económica, y ahí les paso algunos datos como para poder tener algunos indicadores que sustenten esto que planteamos, 1.800.000 trabajadores desocupados, 4,5 millones de asalariados informales, 2,6 millones de cuenta propista con bajos ingresos. Esta situación era previa a la emergencia sanitaria, a la pandemia, por lo tanto, hacernos cargo, digamos, de atravesar este tiempo de complejidad como gobierno y como organismo de la seguridad social, no podemos desconocer que partimos de esta base bien complicada en materia de desarrollo vital para los argentinos y argentinas. Ahí hay un poco más sobre esta caracterización en relación a cómo fuimos perdiendo capacidad de compra con los saberes mínimos y cómo se fue generando a partir de la decisión de la supuesta reparación histórica, ustedes verán ahí, mayo del 2016, una diferencia muy notable en términos de desigualdad entre los saberes mínimos y los saberes que no son los mínimos, los que más cobran. Vale decir que en la Argentina este plano de igualdad en relación a la seguridad social, que era todo aquel que pudiera tener la edad para jubilarse, estuviera jubilado, producto de las decisiones políticas del gobierno anterior, ustedes miren en el gráfico cómo hay una diferencia entre mayo del 2016 para atrás y mayo del 2016 para adelante, cómo genera este grado de desigualdad entre los saberes de la mínima y de la máxima. Cuando arrancamos el gobierno nacional, 10 de diciembre, el presidente de la nación propone empezar por los últimos para llegar a todos, a partir, obviamente, de asumir un modelo económico antagónico al modelo anterior, por lo tanto decimos que con resultados que esperábamos fueran absolutamente distintos a los anteriores, que es desde donde partimos. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que previó este gobierno y el presidente de la nación tuvo que ver con incorporar ingresos para aquellos sectores más vulnerables y aquellos sectores con más complejidades en términos de ingresos, sectores bajo la línea de pobreza, de la indigencia, o sectores con ingresos mínimos. Y ustedes verán ahí los bonos de 5.000 pesos para los jubilados, los bonos de 2.000 pesos para la Asignación Universal por Hijo, la suspensión de los créditos de ANSES. Ustedes saben que una gran cuestión que, de alguna manera, atrasa en términos de desarrollo de las familias argentinas, tuvo que ver con no solo impulsar, y hoy es un día histórico para hablar de esto, no solo impulsar la deuda como una cuestión estructural para la Argentina, para los argentinos y argentinas, también estructurar la deuda como la forma, digamos, de vida de las familias argentinas, incluso las familias más pobres, porque ustedes saben que incluso las mamás de la Asignación Universal han tomado crédito en este organismo para pagar la luz y el gas o para pagar alimentos. Siempre decimos que, así como en nuestro tiempo, la tarjeta argentina, que era una tarjeta de crédito para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, servía para comprar una computadora y regalarle a los nietos, lo que pasó durante el gobierno anterior es que esos créditos en ANSES sirvieron para pagar la luz y el gas. Una de las medidas que tomó el presidente de la Nación cuando asumió fue justamente congelar las tarifas porque aquellos sectores más castigados y más vulnerables encontraban una enorme proporción de su haber en el pago de la luz y el gas. Por eso se suspenden las cuotas, se implementa la tarjeta alimentar. Ustedes saben que los chicos de 0 a 6 años son las mamás embarazadas que tienen Asignación Universal por Hijo, tienen la posibilidad de contar con una tarjeta que es exclusivamente para la compra de alimentos y de esta manera dejar atrás una situación de hambre para la población más castigada. El 63% de los chicos en el conurbano bonaerense cuando asumimos la gestión vivían bajo la línea de pobreza, por lo tanto comer, digamos, poder alimentarse tenía que ser algo resuelto inmediatamente. Bueno, por supuesto lo de los medicamentos y el congelamiento de las tarifas que hablamos, lo de los medicamentos tiene que ver con que también una porción importante de esos saberes de los jubilados y jubiladas estaban destinados a una cuestión que antes estaba absolutamente resuelta a partir del PAMI, de la obra social de los jubilados y las jubiladas, y después esto se modificó. A partir de la emergencia, el tiempo que estamos atravesando ahora, que a mí me gusta decir que es un tiempo de ayuda crítica, es un tiempo de asistencia, es un tiempo donde la coyuntura nos obliga a instrumentar políticas inteligentes, sensibles, y muy rápidas y muy ágiles, porque el tiempo corre muy rápido, pero también es un tiempo que nos tiene que, de alguna manera, obligar a cómo vamos a estar después de la pandemia, ¿no? Atravesar estos tres momentos, cómo asumimos la responsabilidad de gobernar a los argentinos y argentinas tomando decisiones a favor de las grandes mayorías, y con qué, digamos, país nos encontramos, cómo atravesar este tiempo de emergencia, emergencia social y económica que ya traíamos, sumado a una emergencia sanitaria que nadie, ninguno ni ninguna nos hubiéramos imaginado, si va a sumar a las emergencias que ya habíamos atravesado los argentinos, hasta emergencias políticas, institucionales, nunca una pandemia, por lo menos de los que estamos acá en este encuentro, pero como digo siempre, hemos sobrevido a muchas emergencias y crisis, también vamos a sobrevivir a una sanitaria, y nos va a quedar también en la memoria, como en nuestra historia de sobrevivientes. Bueno, cuando arranca la pandemia, la situación, por supuesto, se profundiza en estas tres, digamos, etapas en las que la primera ya está caracterizada, la segunda es la que estamos viviendo ahora, pero digo yo que la tercera también se vive ahora, que es planificar la salida de la pandemia, y aquí señalamos algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas para cuidar al trabajo, como este gran ordenador social, pero también ordenador político y económico en las sociedades, pero además, digamos, partiendo de la base que cuando el presidente de la nación, Alberto Fernández asumió, se comprometió con generar e impulsar políticas de empleo y de producción. ¿Por qué? Porque para nosotros la seguridad social acompaña a todos los argentinos en todo momento de su vida, y lo hace partir de una construcción de comunidad en donde el trabajo es el principal ordenador social. Por eso, cuando decimos que ponemos en pie de igualdad a los chicos y a las chicas de los trabajadores con trabajo y sin trabajo, estamos hablando de eso, ¿no? De poder pensar y prever que en la Argentina crezca la cantidad de chicos y chicas que sean hijos, que reciban la asignación familiar, y que sean cada vez más, por eso mismo, sus padres, los trabajadores y trabajadoras argentinas. Entonces, en función de esto de cuidar el trabajo y proteger el trabajo, bueno, la prohibición de despidos, el incremento del monto del seguro de desempleo, la creación de dos programas destinados al trabajo formal, créditos a tasa cero, monotributistas y autónomos, y el programa de asistencia al trabajo y la producción, que es lo que conocemos como ATP, alcanzó a 2.300.000 trabajadores y trabajadoras. Este universo no es solo una ayuda y una asistencia a quienes han recibido la mitad de su salario a través de un ingreso que garantizó el Estado, no es solamente que esos trabajadores y trabajadoras pudieron seguir estando en relación de dependencia con quienes eran sus empleadores gracias a la ayuda del Estado, sino que es también una ayuda en términos económicos y una asistencia en términos económicos para esos empleadores, para empresarios y empresarias argentinas, que sus empresas hubiesen estado fundidas si no hubiese el Estado garantizado una transferencia de dinero. Pero muy importante porque... Ahí me moví mal. Porque eran... No, a ver. Porque eran... Ahí va. Ahí de hecho tenemos... Bueno, y por supuesto, el ingreso familiar de emergencia, que sin ninguna duda es la política de asistencia en la emergencia más importante, no solo de la historia argentina, como política de emergencia, como política excepcional, sino también de la región. Y esto es así, ¿por qué? Porque el ingreso familiar de emergencia llegó a 9 millones de argentinos y argentinas, casi, un poquitito menos de 9 millones, y tuvo que ver con pensar en esas familias monotributistas A y B, titulares de la Asignación Universal, trabajadores y trabajadoras de la economía informal, por lo tanto, sin relación de dependencia, y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que obviamente vieron su ingreso disminuido, producto de no poder salir de su casa, a partir de un aislamiento y de una cuarentena necesaria para poder seguir garantizando la vida en la Argentina. Frente a una decisión de salud, frente a una decisión de cuidado sanitario, humanitario, otra decisión política en materia económica, que es la de incorporar los ingresos para las familias a las que no pueden hacerse ese ingreso, porque justamente no tienen un ingreso permanente y estable. Por eso el ingreso familiar de emergencia, que fue de 10.000 pesos para casi 9 millones de argentinos y argentinas, y ahora vamos a describir algunas cositas más para que vean y puedan dimensionar el alcance de esta política y de esta decisión, que como ustedes ya saben, arrancó con un decreto del presidente de la Nación, un decreto que decía que era una medida excepcional y por única vez, y ahora esta semana firmó por tercera vez el tercer decreto para instrumentar a partir del 10 de agosto el tercer pago de este ingreso familiar de emergencia, que alcanza casi 9 millones de argentinos y argentinas, y que es de 10.000 pesos, por lo tanto la erogación presupuestaria es de casi 90.000 millones de pesos cada una de esas veces que hubo un cronograma de pagos. Algunas de estas cosas ya las dije porque me adelanté. Va dirigido a los hogares, ahí me contaba una compañera del equipo con la que estuvimos trabajando dando esta síntesis y estas filminas, que tal vez había alguna duda en relación al concepto de hogares, la verdad fue bien complejo caracterizar el hogar en términos de que hay una dinámica familiar, ustedes conocen familias nucleares absolutamente distintas de las que podíamos definir hace 10 o 20 años como familia nuclear, familias ampliadas, familias que han modificado sus domicilios en nuestra base de datos, por lo tanto bastante difícil de caracterizar, pero lo que logramos hacer a partir de instrumentar una política de cruce de datos fue ser lo más certeros posible en relación a que hubiera un ingreso familiar por grupo familiar que no tuviera ingreso estable. No sé si soy clara explicándolo. El monto del IFE de 10.000 pesos. En caso de ser un varón y una mujer del mismo grupo familiar que fueran inscriptos los dos, tomamos la decisión de que les fuera asignada la mujer, por esto que contaba quien me antecedió en la palabra en relación a los grupos que terminan sosteniendo las crisis, pero también a los grupos más vulnerabilizados vulnerabilizados en relación al empleo y al ingreso. Y después, bueno, lo del tercer pago que estamos por ingresar ahora. Bueno, acá hay algunas plaquitas que me parece que son interesantes compartir. Quiero decirles que este informe donde nosotros caracterizamos la población del ingreso familiar de emergencia está, digamos, publicado para que cualquiera pueda hacer uso. Nosotros creemos que la información, no nominal, obviamente, ¿no? Pero que la información es parte de lo que tenemos que tener todos y todas a mano para poder incluso construir la pospandemia, ¿no? Porque si algo permitió el ingreso familiar de emergencia fue caracterizar una población enorme, alguna que ya estaba afuera, otra que termina estando afuera a partir de la pandemia, pero caracterizar una población enorme de la Argentina a la que la situación de precariedad y desigualdad la pone en situación absolutamente desventajosa para poder cursar su desarrollo familiar y proponerse sus objetivos de vida. Por lo tanto, caracterizar esa población para pensar cómo se sigue, cuáles van a ser las medidas después de la pandemia, integrar a los académicos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones religiosas, en esa construcción de sentido, de cómo vamos a alcanzar, digamos, un nuevo tiempo después de la pandemia y que todos y todas deseamos sea un tiempo donde esta enorme crisis convierta alguna de las cuestiones en oportunidad. Por ejemplo, en esto, ¿no? En haber encontrado a 8.857.063 personas que no tienen ingreso estable, que necesitan la asistencia del Estado, que refieren a partir de una inscripción, porque la inscripción fue voluntaria, nosotros no fuimos a buscar, sino que vinieron a partir de una inscripción toda esta cantidad de gente para poder pensar cómo seguir con una política de Estado que acompañe y que sostenga. Por supuesto, les contaba que somos más las mujeres que los varones, porque, bueno, tomamos esa decisión de que si hubiera dos, inscribíamos uno. Quiero contarles también, les decía que este informe, con la idea de poder compartirlo con todos y todas, está cargado en la página de ANSES, así que lo pueden ver, con muchos más datos, digamos, acá hacemos un recorte, pero contarles que se han inscrito en el ingreso familiar de emergencia 14 millones de argentinos y argentinas, las cuales han incorporado 9 millones, casi 9 millones de personas, han incorporado el ingreso familiar de emergencia para poder vivir y poder alimentar a sus familias, y que otra parte no, porque no cumplía los requisitos. Esto es importante también decirlo, porque a veces cuando uno piensa en un número tan grande y con la gente que no terminó teniendo, uno dice, bueno, ¿qué pasó con esas personas? Bueno, quiero decirles, por ejemplo, para que tengan una idea, 1.900.000 personas tenían trabajo en relación de dependencia, vale decir que también hay para analizar una enorme cantidad de personas que aún teniendo trabajo no les alcanza para vivir y sintieron la necesidad de incorporarse en una política de ingresos. Acá más o menos está la composición, ustedes saben que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo directamente era, digamos, quien era titular de esta asignación era directamente titular de un ingreso familiar de emergencia, monotributistas fueron 688.000, casas particulares 188.000, progresar 128.000, e informales y desocupados el resto. En relación a, ¿estoy bien de tiempo? Sol. Pasaron 20 minutos, pero te damos unos minutos más. No, 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 lo paso bien rápido para que lo vean y ya me pasé 20 o ya pasaron 20. Pasaron justo 20. O sea que ya estoy, ¿viste que tengo como un, tengo una alerta temporal, ¿viste? Bueno. Sí, increíble la puntualidad, sí. Impresionante, me pareció, ¿viste? Lo sentí en el cuerpo. Bueno, el ingreso familiar, no pierdo más tiempo, el ingreso familiar de emergencia, varones, mujeres por franja de edad, hay algunas conclusiones, el 60% de los, de quienes recibieron un ingreso familiar de emergencia tienen menos de 35 años, el 52% de la población entre 18 y 24 percibió un ingreso familiar, el IFE. Otros datos que les puedan, que pueda ir sintetizando para no decirles todos. Bueno, ahí tienen una distribución por beneficio en relación a la modalidad género-beneficio, o sea, cuántos serán de cada una de las características, cuántos serán varones y cuántos serán mujeres. Aquí hay una cuestión también de, como esta premisa de pensar que cada una de las políticas públicas deben ser federales, pero a su vez, como decimos con el ingreso familiar, que permite caracterizar y mostrar, digamos, el grado de desigualdad. Ustedes fíjense cómo, en relación al porcentaje de la población, cómo Chaco es el primer lugar que tuvo ingreso familiar de emergencia con Santiago del Estero y termina Chubut y Cava. Según modalidad de cobro, les agregamos esta filmina porque ahí también contarles que entre el primer cronograma de pagos y el segundo incorporamos la idea de bancarizar al 100% de los beneficiarios del IFE porque nos parecía que, además, capítulo aparte de algunas cuestiones que tuvimos con denuncias sobre estafas y demás en relación a un sistema de cobro que era vulnerable en relación a la seguridad que tenemos que brindarle a quienes se inscriben y puedan cobrar, pero además nos parecía importante que cuando uno empieza a pensar en que las políticas deben ser no solo de asistencia y de coyuntura, sino estructurales que esta población quedara con una cuenta de CBU bancarizada era también importante para pensar otras cuestiones. De hecho, ahora tenemos que pagar por tercera vez el ingreso familiar de emergencia y va a ser un cronograma mucho más fácil, mucho más simple y mucho más inteligente que lo que fue el primero, producto de haber pasado por el segundo. Para que tengan una idea, 4 millones y medio de personas no habían elegido como boca de pago una cuenta de CBU, por lo tanto, habían elegido medios alternativos y 2 millones y medio de esas 4 millones y medio nunca habían tenido una cuenta bancaria. Bueno, y después, conclusiones más generales, el ingreso familiar de emergencia representa casi el 20% de la población y el 57% de los hogares, vale decir que el ingreso familiar de emergencia ingresó a más de la mitad de los hogares de la Argentina. solo uno de este dato, vamos y venimos con este dato para reflexionar y para construir también una caracterización no solo de la etapa de pandemia, sino del tiempo que antecedió esta pandemia, que fue el tiempo de la emergencia social y económica, que uno de cada uno de cada cuatro trabajadores tuvo un mes al menos de registro entre los años 2016 y 2019. Vale decir que tres de cada cuatro IFE, personas con ingreso familiar por emergencia, no tuvieron trabajo entre el 2016 y el 2019. Bueno, el alcance federal que les contaba hace un ratito y el impacto en relación a políticas de cuidado hacia las mujeres. Este, ¿hay algo más? Bueno, y después el desafío de cómo pensamos y con esto termino la pospandemia, ¿no? Que era un poco la invitación a reflexionar pudiendo haber construido claramente un diagnóstico sobre estos tres tiempos, ¿no? El tiempo que antecede la pandemia, la pandemia y lo que sigue después la pandemia. Primero decir que este es el momento donde se piensa lo que sigue después que obviamente lo que sigue después tiene que superarlo previo a la pandemia y la pandemia. Saber que a nosotros nos toca la enorme responsabilidad de construir una fórmula, tenemos tiempo hasta diciembre, que sea una fórmula para actualizar los haberes de los más de 7 millones de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas y que sea una fórmula que nos permita garantizar sustentabilidad a nuestro sistema previsional, pero además haberes dignos para todos y todas, que cada jubilado y jubilada pueda tener un ingreso que le permita comprar lo mismo que compró por lo menos el mes anterior y no una fórmula que vaya perdiendo capacidad de compra mes a mes. Ese es un debate que nos tenemos que dar, que estamos dando en una comisión dentro del Congreso de la Nación, de la que también somos parte como organismo desde el Ejecutivo, pero donde hay diputados y diputadas y senadores y senadoras de todas las fuerzas políticas, lo digo porque yo no sé si ustedes recuerdan cómo se discutió el cambio de la fórmula anterior en el Congreso con represión en la puerta, ahora estamos haciéndolo en una comisión donde todas las partes vamos pensando y construyendo consensos y pensando cuál es la mejor fórmula, por supuesto nuestro organismo tiene una propuesta y está trabajando en esa propuesta junto con el resto de los ministros y ministras que integran el gobierno nacional. Y después, por supuesto, seguir pensando en aquellas por suerte acá me ayudan porque no es muy fuerte ir pensando en aquellas cuestiones que nos hagan digamos pensar lo que sigue de manera más inclusiva de manera de poder imaginar como digo siempre y como me gusta decir un horizonte en la Argentina donde los hijos de los trabajadores logren más que los trabajadores en donde los hijos del pueblo tengan más derechos y mejores derechos que lo que tuvieron sus padres porque en última instancia de eso se trata la seguridad social de pensar siempre en que las generaciones que vengan puedan más tengan más vivan más y sean más felices gracias a todos y a todas las y a todas las las las